La chuleta está en el suelo. Vamos a hacer un volcán de Coca-Cola. Para eso necesitamos Coca-Cola y sal. Los refrescos como la Coca-Cola llevan un gas que sube con dióxido de carbono. Para que este gas se libere, lo que tiene que ocurrir es que salgan burbujas los ingredientes grandes para que escapen. Lo que ocurre cuando nosotros echamos la sal es que conseguimos que las moléculas que estaban fuertemente unidas se separen ayudando en la formación de burbujas y así se produce este volcán. Ahora os lo vamos a representar visualmente. Buen, buen. Este ha sido nuestro experimento. Esperemos que os haya gustado y un beso. Adiós. Adiós.